¿Cómo estamos? Nada. ¿Pesca un ojo? ¿Cómo las cosas? No engancharon. ¡Cuatro y nada! ¡Nada! 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 Yo era chica del norte, cabaret. Mirá los balcónes. Hay loisito. ¡Yo te miro de acá! Necesitamos un baño. Que salud, si no te saludan las chicas Preguntate No, a ver si están cortadas Hasta siempre Bueno Pasaron el chubado, a vos te tenien que dar bola